Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 134 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy tenemos con nosotros a Javier Luján, producer y art buyer. Si no sabes qué son estas cosas y qué es lo que hace Javier concretamente, te recomiendo escuchar su entrevista porque es muy interesante conocerlo para cualquier persona que quiera dedicarse a trabajar con marcas grandes y agencias de publicidad. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos hablado de otras redes sociales interesantes para fotógrafos, aparte de Instagram, que me parece muy interesante. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Javier Luján. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Javier Luján. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, aquí andamos. Muy bien, encantado de tenerte por aquí. Gracias por hacernos un huequillo. Un placer. Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues para contarte un poquito de... Me dedico al mundo de la publicidad. He estado en agencia de publicidad en Contrapunto BBDO durante 14 años, llevando el estudio, llevando la producción gráfica, llevando todo el tema de eventos y fotógrafos. Y con la crisis y evolucionando el mercado, salí de Contrapunto y me monté por mi cuenta. Y lo que hacía en la agencia, ahora lo doy servicio a otras agencias y doy servicio a clientes directos. Así que para no aburrirnos, cada día es un día diferente. Sí, eso está bien. Yo creo que también en el mundo de la fotografía es igual, ¿no? Que siempre es muy variado y yo creo que tienes que tener un carácter especial, pero que a nosotros nos gusta, ¿no? Esa variedad y ese cambio constante. Sí, la verdad que sí. Sí, porque además en el mundo de la fotografía, en el mundo de la fotografía publicitaria, a mí me gusta el día del rodaje, de la sesión de fotos, es el día que yo estoy más relajado, ¿eh? Sí. Es al contrario, las PP, las preparar todo, ver qué fotógrafos encajan en el proyecto, todo eso es lo que a mí me gusta, me hace todo para que el cliente esté contento, apruebe, haga todo. Porque, lógicamente, el fotógrafo que ya hemos decidido, que él haga la sesión, va a quedar perfecto. Lo único que estás pendiente es que todo el mundo llegue a su hora, que no haya ningún problema de nada, pero bueno, cosas lógicas. Sí. Sí, sí, o sea, que claro, para ti realmente ese día es cuando tu trabajo, digamos, no ha terminado, pero cuando han encajado ya todas las piezas, ¿no? Digamos. Claro, ya han encajado todas las piezas y ese día es el que estoy para que todo siga rodando, para que el cliente esté contento, que si en ese momento se le ocurre una cosa, poder estar entre el cliente fotógrafo para hacerlo y que siempre haya un buen ambiente. El día de la sesión mi trabajo es que haya un buen ambiente entre todo el mundo que está trabajando. Igual que si vamos a apurado de tiempo me pongo a montar un fuego, o sea, hace falta, entiéndeme lo que te voy a decir. Es el espacio de lo que haga falta. Pero ya está todo tan preparado y tan, entre comillas, milimetrado, para de los tiempos de como haya muchos modelos y todo, quién tiene que entrar, cuándo tiene que hacerlo, pero que es para que vaya el engranaje y siga funcionando. El trabajo más, entre comillas, complicado es todo hasta llegar a ese día. Ese día ya sois vosotros los fotógrafos los que hacéis vuestra magia. Claro, lógicamente no le voy a decir cómo tiene que iluminar, cómo tiene que hacer y el fotógrafo que hemos elegido y ha sido seleccionado para ese trabajo es porque sabe hacerlo, sabe sacar la chispa a los modelos, tiene una magia especial para ese tipo de trabajo. Claro. El problema es que todo, luego el atrezo, todo el vestuario, todos los modelos, el día, todo, este día todo, hasta ese día, hasta el día de la sesión, es prepararlo todo. Una vez que lo tenemos ya, el día de la sesión es el día que yo estoy más tranquilo, sinceramente. Claro, sí, sí. Sí, sí, es cuando todo, cuando todo eso, cuando tu trabajo está terminado, digamos, ¿no? Para llegar a ese momento es todo tu trabajo. Sí. Claro. Pero bueno, que... Y ahí es, y disfruto ese día, ¿eh? Sí. Estoy viendo todas las cosas, incluso, siempre es una cosa importante cuando buscamos un fotógrafo para una sesión, es que el fotógrafo, yo siempre se lo digo a todos los fotógrafos, esta es la idea, esto es lo que queremos, pero ¿qué nos puedes aportar para ampliar la sesión? Para darle más valor. Para mí el fotógrafo no es solamente el que tiene una buena cámara y ilumina bien y dispara. Sí. Es que le da un valor que dice, esta es la idea, esto es tal, pues mira, ¿qué te parece si hacemos? Que a lo mejor muchas veces sale o no sale, pero es involucrar al fotógrafo. Sí, sí, que forme parte, claro. Claro, lo que pretendo en todos los proyectos, yo me involucro al 100%, como si fuese el único trabajo del mundo, y lo que intento es que el fotógrafo, los modelos, estilismo, como todo el mundo, se involucre igual que me involucro yo, que eso es lo más importante. Claro. Para que todo salga perfecto. Claro, sin duda. Y te voy a preguntar, antes de continuar por aquí, un poco tú, bueno, eres de aquí de Madrid, ¿verdad? Sí, soy de Madrid. Sí. Y te quería preguntar un poco como tu historia, ¿no? Digamos, como, o sea, que estudiaste, como tu primer trabajo así gordo del que nos has hablado, es el de contrapunto, pero, bueno, para contarnos un poco tu background, digamos, hasta que llegaste ahí, ¿no? ¿Cómo...? Yo estudié publicidad en una escuela privada de tres años y siempre me gustaba el diseño gráfico. Hice un par de máster de diseño gráfico y empecé a trabajar en agencias pequeñas, medianas, hacer, pues, algo de diseño y hacer artes finales. Al final, en una de las, evolucionando e ir cambiando de agente en agencia, entré en contrapunto. Y ahí empecé en el estudio. Empezamos en el estudio... ¿En el estudio de fotografía? No, el estudio de arte final. Ah, de estudio... Cuéntame qué es el arte final para todo el mundo que no conozca, para los fotógrafos que no conozcan. Sí, el arte final es preparar los documentos para imprenta. Tú, cuando mandas una imprenta o a un periódico o a hacer lo que sea, tienes que preparar con un sangrado, que los colores estén en el tema de... En papel, por ejemplo, que estamos hablando ahora mismo, que estén en TMIK, que no haya ninguna cosa real, que vaya todo preparado para que la impresión se haga perfecta. Tanto ya sea en una lona o en una marquesina. Sí. El arte final, al final, también lo preparamos para los temas digitales. Porque estamos con... Para que salga bien, preparas todos los colores en RGB, al final... Sí, es adaptarlo a donde se va a ver, ¿no? Esa imagen al final. Claro, si esa imagen va en digital, se prepara de una forma. Si va impresa, se prepara de otra forma. Es preparar los archivos y los documentos para que salgan perfectamente. Entonces, por eso... Eso es el arte final. Entonces, casi todas las agencias tienen su estudio o si no se saca fuera. Sí. Por eso es el arte final. ¿Qué pasa? Que el arte final está muy unido al tema de fotografía. Sí. Porque cuando hay una campaña, la fotografía que haces, pues empiezas a decirle al que está en una persona de producción, no, no, dame mucho aire porque voy a ir a muchos formatos. Entonces, muchas veces el creativo, quien sea, piensa en un solo formato, pero es que después voy a un banner, voy a una lona, voy a una zona cuadrada. Entonces, necesitas tener aire y tener... Para poder jugar con la fotografía. Claro. Entonces, por eso, está muy unido. Y esa foto muchas veces la retocamos para que sea, pues que el cliente cambie a un color de última hora o haya una cosita de imperfección y la hacíamos. El retoque también. Entonces, todo eso está muy unido. Claro. ¿Y te fuiste especializando en eso por algún motivo? ¿Porque te gustaba o porque de repente te asignaron ahí y te gustó y ya le cogiste el ritmo? Porque me gustaba porque salían ahí en su momento. Claro, estoy hablando de hace más de 20 años. Había trabajo, estaba a buen ambiente y digo, me gusta y seguí por esa línea. Luego pasé a jefe de estudio y de producción gráfica. Entonces, en una agencia el jefe de estudio se encarga de todos los artes finales y de todas las adaptaciones. Sí. Ahora el creativo piensa a página y de eso hay que hacer faldones, medias páginas, dobles páginas. Pues el estudio está montando y organizando las piezas y preparando el arte final para mandar a la imprenta. Sí. En producción, aparte, pues te encargas de todos los tipos de eventos, de envíos de marketing directo y del tema de fotografía. Entonces, ahí fue cuando de verdad me empecé a involucrar cada vez más en el tema del fotógrafo. Es un punto que siempre me ha gustado y empiezas a conocer a la gente. Empiezas a ver fotógrafos, a meterte a ver fotógrafos por conocer. Es decir, aunque no tenga un trabajo, empiezas a investigar, a ver todo para ver cómo van también las tendencias, cómo van las cosas. Entonces, cuando había ahí un trabajo y hay que hacer una sesión de fotos, te piden que busquemos fotógrafos. Al buscar fotógrafos ves el estilo de cada fotógrafo que te puede encajar en esa campaña y siempre vas buscando dos o tres para pedirles presupuestos y disponibilidad para tirar esa campaña. Y ahí empiezas ya cuando vas hablando con uno o vas hablando con otro a tener una relación ya no solo profesional, sino que ya empieza a pasar el tiempo, empiezas a trabajar con ellos y lógicamente es como todo. Con quien mejor trabajas y al final ya no solo haces las fotos, sino que te quedas charlando de otras cosas y empiezas a tener una buena relación. Claro. Y eso es el tema. Lo que pasa es que muchas veces dependiendo del trabajo también te pones a buscar tú a los modelos o a buscar estilismos o a buscar estudios. Antiguamente muchos fotógrafos tenían todo metido. porque otra de las formas y de las historias para hacer es que muchas agencias no querían utilizar productoras en un momento dado. Claro, la productora te da todo cerrado. Sí. Tú decides todo y tú lo ves todo pero te da un precio. Entonces, claro, la gente de la productora tiene que ganar también dinero. También vive. Tiene una infraestructura, tiene unos gastos y los trabajos que tienen el presupuesto. Sí. Entonces, muchas agencias y muchos clientes dicen no, no, no. Hay que buscar un fotógrafo y que lo haga el fotógrafo. Lo que pasa es que también hay la producción que se pone a buscar estudios, se pone a buscar vestuario, atrezo y va llamando a la gente y va contratando a la gente para poder las campañas que se puedan hacer a un coste que no sea una locura. Claro. O sea, que al final aprendiste a hacer producción también. Sí. Al final haces todo. Claro. Que para mí es lo divertido. Sí. Es sinceramente complicado que hacerlo e irte a pedir los permisos de... En mi caso, como estoy en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid he dado los permisos para hacer unas sesiones de fotos en la calle, hacer las cosas, pues al final haces un poco de todo. Y lo tienes que hacer porque en la época durada de la publicidad, pues bueno, pues vale, pues todo se aprobaba, pero cuando empieza a llegar la vaca a flacas, pues hay que ajustarse económicamente a tope. Claro. Y estuviste muchos años ahí en contrapunto haciendo eso. Sí. Estuve pues más de... En contrapunto estuve 14 años y haciendo eso como unos 10 años o así. 10-11 años. Sí. Entonces al final pues ya controlas muchos, muchos fotógrafos, muchos estilistas, estilistas, de todo. Cuando salí de contrapunto pues dice, pues ¿qué hago? Ya agencia lo veo complicado. Pues me toco por mi cuenta. Y al final lo que hacía era pues todo lo que hacía en contrapunto pues hacerlo por mi cuenta. Entonces ahora mismo damos solución a clientes, agencias que nos piden una sesión de fotos. pues le buscamos, le sigo buscando fotógrafo y le sigo buscando todo lo que necesite. Tanto producción gráfica y como te contaba antes, al final porque hay que evolucionar. No te puedes quedar en una sola cosa por el momento que estamos viviendo ahora. Claro. Y estás más contento ahora siendo freelance y organizándote tú el trabajo y todo eso que en agencia. supongo que el ritmo de trabajo será muy diferente también, ¿no? Sí, el ritmo de trabajo no tiene nada que ver porque en agencia se trabajaba, bueno, en la época buena también trabajaba muchas, muchas horas. Lo bueno que tienes cuando tienes un sueldo es que a fin de mes cobras. Ahora no. Ahora cada día es un día diferente. Libertad. yo afortunadamente nunca podré decir nada malo de contrapunto ni de la gente de contrapunto porque teníamos libertad, teníamos un muy buen rollo y era gente y es gente maravillosa. Entonces, el lado bueno que sí que yo puedo dejar a mis hijas en el en el cole que un día puedo hacer algo, puedo hacer lo otro, puedo hacer lo que sea y me organizo. Que luego con un trabajo estoy trabajando a las dos de la mañana. Bueno, yo me he organizado. Por ese lado sí que sí que vas más tranquilo. Pero claro, tienes lo malo de freelance y más en esta época que son demasiados picos. Sí. En una semana se va a apuntar tres o cuatro trabajos y luego en un mes nada. Claro. Y luego que tienes la labor de comercial tú también de buscar los trabajos que en la agencia te venían digamos que te los iban dando. La agencia te viene todo hecho. Tú te reúnes con el creativo te lo cuenta. El creativo ya le conoces. El creativo sabes sus gustos, sabes por dónde va. Ahora cada vez que hablas con un creativo o que hablas con alguien tienes que ver cómo va el asunto. Claro. No es lo mismo. Claro, aquí cada día es una historia diferente. Claro. Pero también tiene su... Pero también está bien. Claro, pero sí, hombre, tiene su lado bueno, ¿no? Al final es mucho más variado el trabajo que... Sí. No, no tiene... Cada día es un día diferente y entonces vamos a ver, igual que el trabajo perfecto no existe, no existe el freelance perfecto. Bueno, sí, que nos pagasen por no hacer nada pero sería aburrido. Sí, duraríamos poco seguro. Claro, no podríamos, sería más fuerte que... Yo no podría, me aburriría. Sí, sí, desde luego. Y sí que es verdad que... Dime, perdona, perdona. No, no, dime, dime, termina. Que sí que es verdad que ahora estamos en una época que esperemos que ya empiece esto a marchar de una vez, a ver si vienen las vacunas y viene todo y se vuelva a reactivar un poco porque sí que se está tirando mucho de banco de imagen. Claro. Pero el banco de imagen a mí me sigue faltando. Me queda... Y hay banco de imagen muy bueno y gente, fotógrafos que se están dedicando al banco de imagen y me lo cuentan y me lo dicen pero que al final no tienen la personalidad, no tienen la personalidad del producto, no tienen la personalidad de la marca. Claro. Porque claro, es una foto que has hecho para que te valga para la marca. Es una foto genérica. Sí, claro. Pero bueno. Sí, supongo que para determinados casos sí que vale pero para otros no, indudablemente. Claro. A mí me... Se queda un poquito... Sí, pero no me llena. A lo mejor también es que yo soy un poco freaky y miras las cosas de otro punto de vista y... y da más vueltas. Y entonces por eso. Claro. Y cuéntame cómo es ese proceso de selección de un fotógrafo en una agencia, qué es lo que se busca y cómo es la manera de trabajar para todos los que no hayan trabajado nunca con una agencia y para conocer un poquillo todo ese mundillo. Cuando te cuentan, sobre todo al principio, lo que te hacen es contarte un poquito cómo es la campaña. Te la cuentan, te dicen cómo... Intentas meterte en la cabeza del creativo para ver lo que lo que quiere el creativo y el cliente porque normalmente al cliente tú no le conoces y no lo ves hasta que no está la pre-PPM para poder organizarlo todo. Entonces, ahí a partir de ahí ves qué estilo quieren y buscas. Empiezas en tu base de datos a buscar fotógrafos que tengan un estilo parecido o que puedan hacer el estilo que tiene el creativo y el cliente. Entonces, ahí empiezas a ver y empiezas a hacer primero, antes que nada, un listado. En mi caso, yo suelo mandar cinco o seis fotógrafos que creo que puedan encajar en ese proyecto al creativo. Antes de hablar con ellos, ¿eh? Sí. El creativo me dice pues este, este y este me cuadran, este no me termina de cuadrar por lo que sea. No te cuadra, no te voy a intentar convencer. Entonces, ya, si empiezo a imponerte algo, aunque después quede maravilloso, vas a estar con la mosca de es que me gusta más este por... Ya, claro. Entonces, de esos que les paso me dicen cuáles les gusta y una vez que me dicen cuáles les gusta ya empezamos a... ya empiezo a hablar con ellos, a contarles el proyecto, a contarles las cosas para que ellos empiecen a pasarme presupuesto. de lo que es la jornada, de lo que es el retoque, el estudio. Muchas veces les pido que me miren con estudio, con todo, o si estamos muy ajustados, soy yo el que me empiezo a buscar el estudio, empiezo a buscar... hablo con agencias de modelos y empiezo a hacerlo todo. Sí que es verdad que yo prefiero hacerlo con agencias de modelos porque los modelos es un... es un... bastante lío. Sí. Porque tienes que estar dando de alta a los... a los modelos porque todo... cada vez que hay una sesión de foto todo el mundo tiene que estar dado de alta, tiene que estar todo preparado, tiene que... Entonces, como es... prefieres una agencia de modelos que lo tiene todo preparado con su gestoría y nunca cometes un error. Claro, si te solucionan todo... Claro. Todo ese papeleo y toda esa historia. Porque al final muchas veces con ese papeleo es complicado. Entonces, ellos están acostumbrados a... al sugestoría si me lo dice el cliente... me hace un cambio de modelo el cliente de un día para otro y ellos me lo solucionan. Claro. Porque tienen... están acostumbrados a ese tipo de cosas. Claro. Y empiezas a buscar una vez que está, hablas con el fotógrafo para el que está elegido y el presupuesto para ver... Ahí empezamos a mover lo que es... si se necesita trezo, si se necesita hacer dónde o localización, buscar localizaciones y empiezas a moverlo todo. Entonces, ahí es el... mi trabajo duro es todo el proceso de elección de fotógrafo, negociación de precio y organizar y que todo el engranaje empiece a funcionar. Claro. Para cuando lleguemos a la reunión con cliente esté todo perfectamente sincronizado y todo perfectamente por decir, en esta foto va a ir esto, esto, esto y esto y el cliente ve a referencias de todo. Esa presentación. esa reunión que tenemos es para que el cliente si alguna cosa no le gusta poder cambiarlo y tenerlo tiempo para que el día de la sesión de fotos esté todo organizado. Claro, porque estamos hablando que hay veces como nos pasó con un cliente que teníamos ocho modelos o siete modelos entonces le teníamos que llamar a cada uno a una hora para que para que no le vas a hacer a un modelo estar todo el día para trabajar dos horas es absurdo. Claro, si tienes que cuadrarlo bien para no hacer perder tampoco el tiempo ni pagar por estar sentado. Claro, claro. Entonces son las cosas eso es el trabajo de preproducción y producción. Luego el día de la sesión el día es que mi trabajo el día de la sesión es que no haya ningún problema que tanto agencia o cliente y agencia y cliente estén súper cómodos si ven alguna cosa que quieran cambiar yo lo que intento siempre es que no vaya todo el mundo al fotógrafo. Si hay alguna cosa que me lo digan a mí yo hablo con el fotógrafo si no es una locura está el fotógrafo haciendo su trabajo pendiente de sus cosas y si cada uno le dice ay si giras esto y si haces sí, 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 pues al final lo que le haces es poner la cabeza como un bombo. Sí, y no estar pendiente de lo que tiene que estar pendiente. Claro, entonces yo intento ser siempre estar, ser que todo si hay alguna cosa que me lo digan a mí y yo voy en el momento y te decís un fotógrafo lógicamente y luego hay fotógrafos que son maravillosos que al contrario que son ellos los que te dicen vamos a hacer esto ahora que tengamos tiempo vamos a probar esto y esto que yo lo veo y lo estoy viendo y luego lo voy a decir que es verdad que eso también pasa que los fotógrafos el 99% de los fotógrafos con los que 99,9% con los que ellos trabajo siempre aportan siempre aportan siempre sacan un plus entonces por eso es verdad que hay campañas que son entre comillas más chulas para fotografiar y otras son más más simples claro pero al final todos todos dan su opinión todos dan y aportan y aportan bastante que es lo importante claro y tú sigues haciendo búsqueda activa de fotógrafos o ya tienes una base de datos de gente con la que trabajas yo siempre yo siempre busco y siempre vas mirando y cuando tienes un rato investigas y miras y ves campañas que hay que tú no has trabajado pero miras que anda pues esta campaña me gusta la buscas para qué fotógrafo es yo creo que siempre hay que estar un poquito pendiente y luego que hay mucha mucho fotógrafo joven o que que despunta que tiene que que tiene algo que dices vamos a probar este pero no a mí me gusta mirar y estar pendiente claro y tienes fotógrafos que contacten contigo también sí hay fotógrafos que contactan conmigo y me dicen oye que me llevas yo no quiero llevar fotógrafos yo no quiero llevar fotógrafos y te lo explico de una forma sincera yo si llevas a un fotógrafo y en exclusiva como muchas futuras te dicen no hay que yo los llevo y que trabajen conmigo y si no pues no trabajan ya pero si a alguien le pides una exclusividad tendrías que pagarlo aunque sea lo mínimo por lo menos por tener la exclusividad ya sé que esto a mucha gente cuando lo escuche no le va a gustar pero es mi forma de pensar no cada uno desde luego claro entonces puede ser que me salga y además hay cosas que a mí me llama gente intento todo bien 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 y luego secan las cosas ¿por qué? no por pasta ni por fotógrafos sino porque de repente ha visto la empresa que iba a hacerlo lo que sea y ha dicho pues no no lo hacemos o la agencia sí pues ahí ya no puedes hacer tú nada claro y que han estado sí es verdad que han estado trabajando contigo han estado preparando presupuestos han estado con reuniones contigo con todas las cosas pero es lo que no se puede hacer hay más cosas sí pero bueno yo creo que volveremos otra vez a a funcionar y a tirar más fotos cada vez más esperemos que sí esperemos que sí 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 yo creo que sí creo que se necesita sí y creo que cuando pase todo esto volverá sí cuéntame en qué consiste el proceso de o sea qué es lo que hace un art buyer y y qué es lo que cuál es su sí el tema de art buyer es hacer justamente el fotógrafo o el fotógrafo te llama y tú te encargas de todo es decir desde coger el transporte para recoger al cliente preparar todo el atrezo prepararlo todo el cargarte de estudios si hay que pintar paredes si hay que comprar cualquier cosa tú se lo das al fotógrafo todo solucionado desde en un momento dado luces a al catering entonces hay gente que se te dice tengo este fotógrafo pero necesito que me hagan la producción sí dices entonces darle darle al fotógrafo también es verdad que yo intento siempre si hago art buyer es con fotógrafos con a mí no a mí particularmente yo soy muy especialito también y no es que me sobre el trabajo como a nadie nos sobra pero si me llega un fotógrafo y dice prepárame todo esto hasta luego Lucas nos vemos el día de la sesión de fotos pues seguramente diré pues no porque tengo que tener una relación con él hablar con él contarle cosas y ver historias para mejorarlo claro porque me ha pasado y me pasa con muchos fotógrafos que lo haces todo que coges el coche ya no solo los permisos lo que sea compras las cosas y muchas veces lo ideal ideal no está entonces hacemos apaños para solucionarlo y tienes que hablar y decir te voy a hacer esta pieza en vez de así 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 te vale o esta luz para este día no pero te voy a meter esto o lo otro como te y ver las cosas para poder hacerlo todo el trabajo bien que creo que es fundamental para mí la poder hablar y poder tener una gran comunicación es fundamental para que el trabajo salga perfecto sí sí sin duda yo creo que sobre todo en este tipo de cosas así creativas que no es que una cosa esté bien o mal sino que es un poco lo que está buscando y lo que tiene en la cabeza entonces si no te lo transmite de una manera adecuada pues claro no vas a conseguir eso exacto es que puede pasar la tondría de una máquina de humo ya pero tú en la cabeza no sé qué humo quieres poner y a lo mejor no es una son cinco claro ya la sesión y dicen esto no te da humo y qué hago claro a ver mucho antes entonces yo yo sí que me gusta mucho soy de la vieja escuela y para eso sí que soy mucho de de hablar y todo con los fotógrafos claro entonces eso tiene que ser una relación completa tampoco cuando muchas veces el fotógrafo se encarga de todo no te creas que yo al revés me olvido de sino que estoy hablando con ellos y necesitas algo necesitas cualquier cosa que si hay que coger el coche la moto para ir a a cualquier cosa por una pintura especial lo que sea pues se hace claro que para que el trabajo salga perfecto tiene que ser lo que hablábamos antes la implicación para mí el fotógrafo no es que da un botoncito tiene muchas muchas más cosas igual que tampoco le voy a poner a un fotógrafo si me dicen yo tengo a mi ayudante y a mi técnico de luces digo vale pues llévatelos porque creo que el que tiene que trabajar bien es él y si tiene a un ayudante que le funciona bien yo le voy a poner otro yo que a lo mejor no congenia ni no se entiende ni igual claro entonces ahí sí que lógicamente dejo toda la libertad posible que me dicen no ponme alguien yo te lo pongo claro tú tal vez que tienes y conoces a la gente claro entonces por eso claro o sea que el trabajo este de Artbuyer es un servicio que das a fotógrafos no a agencias normalmente no el Artbuyer se lo das a fotógrafos se lo das a fotógrafos hay agencias que te dicen tengo este fotógrafo pero no tiene me lo haces y sí pero lo mal suele ser a fotógrafos claro si fotógrafos que tienen una producción grande o una cosa así necesitan ayuda con todo ese tema sí cada vez más el fotógrafo se busca ellos la vida se buscan todo ellos controlan todo te lo dan casi cerrado sí que muchas veces bueno espera que te necesitas ayuda algo ya está todo controlado no te preocupes pero es porque hemos hablado de lo que hablábamos antes la gente va evolucionando también con los trabajos vas viendo a toda la gente vas viendo con quien trabajas cada vez mejor vas haciendo las cosas y los fotógrafos les pasa lo mismo al final van llamando a los que necesitan y saben que necesitan y la solución antes de cuando están viendo el proyecto ya saben por ejemplo que estudio van a necesitarse ese estudio o localización muchos de los fotógrafos ya me dicen vas a poner localizador sí estoy buscando no busques que tengo yo una espera que te mando las fotos y dices hostia si que tienes una organización que es la que estaba buscando al final por eso es lo que decía que al final es todo tener mucho mucha conexión y hablarlo mucho claro porque aquí no es que el fotógrafo me contrata a mí o yo contrato a un fotógrafo para hacer un trabajo al final somos un equipo si yo lo fastidio seguramente él no va a sacar la foto como yo quiera como él quiera ni como el cliente quiera si él la fastidia por cualquier cosa o cualquier historia el cliente no va a tener su solución su historia luego también es verdad que sí que en la sesión lo que siempre soy muy muy molesto a los fotógrafos es que siempre les digo aire aire pero me han dicho que la foto tú dale aire tú dale aire todo el aire que puedas y como haya un fondo ya la me tiras todos los fondos por separados claro y siempre que puedo intento tirar aunque sean para que me digan que es para redes sociales con la máxima calidad una vez hecha la sesión esa foto si la tengo de máxima calidad puedo sacarla de cualquier lado si la tiro con con menos calidad porque es para redes sociales o de resolución me refiero sí al final no voy a poder sacarla en una luna por ejemplo claro ya estás limitado claro yo ahí sí que soy muy pesado siempre intento tirar a mayor calidad y con mucho aire y con mucho aire soy muy pesado en eso sí que para recortar siempre estás a tiempo también sí sí por lo menos tengo la base luego hay que hacer un retoque y pues vale no te voy a hacer el retoque cinco gigas de foto que vale pues te lo hago para lo que tú necesitas y te van a cobrar para lo que tú necesitas lógicamente y te van a cobrar lo que necesitas no para otra cosa pero siempre intento que sea todo con mucho aire y con y seis fondos que me den una foto de los fondos por separado en esos fondos limpios te refieres vacíos sin modelos con el atrezo porque nunca sabes sí sí que lo puedes necesitar para clonar alguna cosa o lo que sea claro entonces dices tampoco cuesta nada hacerlo en el momento sí porque claro volver a tener que repetirlo todo ya es más complicado sí sí sin duda una vez ahí metido en el fregado es más fácil sacar todas esas cosillas que luego arrepentirte luego sí sí entonces sí en eso sí que soy soy pesado es lo único que doy un poquito por saco pero como ya casi todos me conocen ya lo saben entonces me acerco y me dicen sí sí ya te lo he tirado solo vale gracias pero bueno quitando quitando eso el día de la sesión es el día de ver que no hay ningún problema estar pendiente de todo que no falte porque claro luego siempre te puede pasar con igual cosa porque el catering te llega a 10 metros también no pasa tampoco hay que volverse locos y esas cosas sí pero que el día del rodaje es el día el día vuestro el día que que vosotros lo dais todo y yo os dejo trabajar claro y una vez terminado la sesión ¿qué trabajo qué trabajo haces? una vez terminada la sesión lo que se hace es se le saca una primera selección siempre le pido al fotógrafo que me haga una primera selección de las fotos para ver las que a él primero no antes cuando está mostrando la sesión el fotógrafo el cliente cuando ve a la primera dice esa me gusta ya la marcamos sí ya la marcamos y la tenemos ahí y antes de retocarlas y de hacer nada lo que hacemos es hacer una primera selección esa primera selección se le manda lógicamente a la agencia para que hable con el cliente y que lo vean los creativos de esa primera selección le decimos oye el cliente ha ha cogido y ha dicho que esta 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 y esta son las que a él le molaban mucho pero a nosotros nos ha gustado esta 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 también y explicamos por qué una vez que está hecha ya la selección definitiva esa selección ya es la cual se retoca hay fotógrafos que retocan ellos mismos y se retocan pero estupendamente y si se puede yo lo prefiero porque tienen un tacto un tacto y un especial y han estado de sesión y todo y le sacan el mejor partido claro y lo retocan ellos y si no pues tengo retocadores o si no lo retocamos nosotros y entonces esa foto ya se da se manda agencia aprobada y todo con todos los cambios que diga el cliente de si hay que hacer algún retoque o algo ya se queda en alta para la gente para ya hacer todos los artes finales que comentabas antes claro para preparar todos los materiales que necesiten claro si ya así los creativos tienen que meter textos o cualquier cosa muchas de las veces cuando tiramos fotos y hay un boceto lo que yo siempre pido y siempre me llevo a la sesión y el fotógrafo lo tiene es como como podría quedar esa foto con el texto es un montaje rápido se le pone rápido para que el cliente lo vea porque hay veces que hace la foto y dice muy bonita pues es que no es que necesitamos más en la izquierda porque todo el texto va ahí claro entonces esas cosas sí que intento llevarlas siempre antes que las tenga el fotógrafo yo también me las llevo en mi portátil por cualquier tema que podamos ver claro de otras maneras normalmente bueno sobre todo cuando es en estudio se suele trabajar enchufar un ordenador para ir viendo las fotos siempre vamos a enchufar a ordenador pero incluso en localización también sí sí incluso en localización incluso en localización me he enchufado a ordenador y si la localización no me deja enchufarme a ordenador entre que modelo se cambia lo que sea enchufamos a ordenador para que el cliente pueda verlo yo quiero que yo no me voy de ningún sitio si el cliente no ha visto por lo menos que le ha gustado claro porque entonces habría que repetirlo todo y hay veces que como estemos en exteriores el alumno la vas a encontrar igual a lo mejor ni de coña sí sí es difícil repetirlo entonces siempre 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 conectamos si porque ese movimiento y el fotógrafo se está dando vuelta normalmente está conectado con cable o con iPad o con lo que sea para que lo pueda abrir el cliente es fundamental eso es fundamental que cliente tanto cliente como como creativo nos digan la tenemos luego ya me da igual que decida entre la 1 y la 6 pero me diga la tenemos sí 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 que se quede satisfecho claro o me da igual que me diga pues me mola por ejemplo el coche de la 5 y la chica de la 6 no te preocupes vemos si la podemos hacer no te preocupes ya está seleccionado pero no no te puedes ir de una sesión sin sin que te hayan dicho no tenemos claro y siempre en las sesiones hay alguien por parte del cliente y también algún creativo sí sí tiene que estar siempre creativo y cliente ya sea ahora con el tema pandemia se hace el streaming es decir que se le manda al cliente y lo va viendo pero siempre creativo tiene que estar claro tiene que ver que todo lo que tenía en su cabeza lo estamos llevando a la realidad sí entonces siempre tiene que hacer claro sí sí que todo este trabajo es un trabajo mucho más orquestado y mucho más en equipo que que pueda ser otro tipo de trabajo más puntual para un cliente o algo así claro estamos hablando del tema del tema de publicidad siempre la sesión de fotos es porque hay una campaña entonces tiene que llegar el cliente tiene que ver que eso es lo que quería que si hay modelos los gestos todas las cosas que hay y el creativo tiene que ver que es justamente lo que él quería porque si no al final siempre es mejor hacer una hora más de trabajo aunque tengamos que pagar horas extras a modelos el estudio y todo que tiene que volver a repetir la sesión porque no ha quedado bien o porque no ha terminado el cliente lo que quiero es que el cliente esté tan contento de la sesión de fotos que esté renovando esas fotos cada año los derechos de fotógrafo y de modelos o que esté o que esté pidiéndome que hacer más fotos y con ese fotógrafo claro es lo que buscamos todos sí 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 sin duda entonces por eso claro y que cómo puede un fotógrafo meterse en este mundo de trabajar para agencias cuál es el proceso normal o cómo le recomendarías a un fotógrafo que quiera empezar a trabajar con agencias y con clientes de qué pasos seguir digamos para llegar a conocer a esas personas como tú que se encargan de elegir los fotógrafos o los creativos o pues mira es bombardear ver quiénes son los directores de producción de agencias bombardear desde el punto de vista bueno no todos los días mandar mensajes porque al final eso cansa sí pero preparar su book el book a ver otra cosa que voy a decir que también queda un poquito que la gente va a decir el book de los viajes a la India de los niños y tal o a Marrakech que está muy bonito y tal pero vale eso para uno para su casa a menos que sean porque es paisajes que estás que has buscado una hora una una historia y has buscado algo y si quieres meterte en agencias creativas es sacar y mandar el book creativo es decir cosas que a ti se te ocurran hacer y que puedas producir en tu casa en tu estudio pequeño con amigos hacerlo y ir mandando a a las agencias o a los creativos y tener una página web actualizada o que a ti te gusta hacer arquitectura pues lo haces arquitectura y lo mandas para que te quede todo todo chulo si quieres hacer deportes no tiene por qué haber una marca detrás hay muchas fotos de deporte que dices hostias estas fotos pues me gustan como están hechas me gusta porque vamos a ver la gente que pone las fotos en su en su Instagram en su en su book en todas las cosas son fotos que que normalmente no es que la gente ah me das la botón y ya está no están pensadas están buscadas la luz está buscada todo ahora lo que está funcionando mucho son las redes sociales Instagram está funcionando muchísimo y con eso está tirando mucho mucho y la gente lo ve y tira mucho de de Instagram para ver pero sí que hay que dar dar una vuelta por agencias por directoras creativos y por director directora de producción gráfica para darnos a conocer o sea que recomiendas que la gente llame y vaya a la agencia a enseñar el book y todo sí la vieja la vieja como antiguamente se hacía la vieja escuela sí 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 para mí y book impreso o book digital puede ser book digital no hay ningún problema sí porque muchas veces vas a llamarte y te decían mándamelo por mail hombre vamos a ver a los frequis como yo coger el book impreso el olor el tacto nos encanta sí pero cada vez es más digital yo lo entiendo y lo comprendo y lo comprendo y no hay ningún problema que puede ser perfectamente digital incluso hay gente que me manda solamente su Instagram y dices pues vale sí 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 y dices claro que todos tenemos que evolucionar y hacerlo pero que y además tú que tienes Instagram y que tienes todo el 99,9% de tus fotos están pensadas ¿por qué? y están buscando porque estás buscando el momento oportuno es a lo que me refería antes cuando buscas algo que dices lo he sacado en el momento y es que buscaba esto sí porque lógicamente todos vosotros el tema de iluminaciones el tema de todo eso no tenéis más que controlado muchas veces es sacar el momento claro es sacar esa chispa es hacerme ver esa foto que parece que no había ni fotógrafo ni iluminación ni nada sí eso es lo que a mí me hace que me guste pero bueno yo para eso soy muy freaky bueno es parte del trabajo ¿no? al final tienes que tienes que tener mucha atención al detalle y esas cosas ¿no? para hacer lo que haces por eso creo que muchas veces que ves algunas fotos dices es que parece que no está hecho nada y dices sí por detrás tiene un trabajo inmenso sí eso eso es lo que dices o sea a mí eso a mí me gusta claro pero bueno así que qué bueno y qué consejo darías a alguien ahora hoy en día con toda esta situación porque las agencias estarán trabajando poco ahora también ¿no? sí o se siguen haciendo muchas producciones producción cada vez hace menos desgraciadamente de fotos ahora mismo se hace menos con la problemática que hay que no puede la gente que todo los PCR que hay que hacer claro al final parece que no pero toda una sesión de fotos pero al final sube todo eso los costes entonces se están parando muchas cosas hay muchos sitios que no saben si van a estar abiertos cerrados y nos hago la campaña ahora espero un poquito entonces por eso mi consejo no perder la ilusión no perder la ilusión nunca se sabe dónde vas a tener el el quien te va a llamar y quien te a lo mejor haces la campaña de tu vida y no perder la ilusión y seguir a a tope vosotros sois artistas para mí sois artistas sois gente que tenéis un don especial mira que yo he hecho cursos de fotografía y tengo una camarita para irme a casa y digo la madre que nos parió la madre que nos parió como lo hacen sois artistas entonces no no perder la ilusión porque si perdéis la ilusión vais a perder vuestra chispa y seguir con esa ilusión y esas ganas que al final que al final saldrá algo sinceramente si y además si alguien nos llama y cuando en mi caso cuando ves las ganas con la historia si es que este se va a comer todo si es que le encanta la idea si es que le estoy vendiendo la idea y me la está no 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 es que la haya comprado tú me la venden a mí y dices es que cuando notas eso ya dices que fácil va a salir que bien va a salir esto y no se va a trabajar así claro por eso la ilusión y las ganas nunca se pueden perder sí yo siempre lo digo que al final es un trabajo creativo y lo tienes que disfrutar y tienes que tener pasión por esto porque al final también cuando vengan momentos difíciles vas a abandonar fácilmente si no tienes esa ilusión y esa pasión por lo que haces sí 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 totalmente totalmente y la verdad es que esa pasión cuando la tienes en el tema del fotógrafo se nota se nota esa pasión se nota en las fotografías se nota en todo claro y que se transmite el día de la sesión también que todo el equipo se ve que está a gusto y contento porque porque ves que que la persona que está dirigiendo toda la historia está muy motivado y tiene muchas ganas de trabajar y de hacerlo y que salga bien sí sí eso eso se nota muchísimo por eso os digo que vosotros no sois de la dais a un botoncito y ya está no ha habido mucho trabajo detrás y habéis pensado muchas cosas porque durante cuando y tú me lo vas a decir cuando vais a una sesión de fotos sea la que sea vosotros ya habéis pensado las fotos y tenéis en la cabeza más o menos que cómo lo vais a hacer tal y igual aunque tampoco llegues ahí cambies cosas pero ya lo tienes todo en tu cabeza preparado y luego le das otro airecito y le lo ponéis todo un trabajo detrás ese trabajo con ilusión y con ganas a mí me parece que es lo que se necesita sí sí sin duda pues nada me parece perfecto no sé si tienes alguna cosa más que quieras comentar que no te haya preguntado no yo creo que ha sido una charla muy amena y me lo he pasado muy bien las cosas como son qué bien me alegro hablando de cosas que nos gustan al final se pasa el tiempo enseguida sí 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 pues nada dónde puede la gente encontrarte y ver lo que haces pues si te digo la verdad en casa me da herrero cuchillo de palo y te explico por qué porque bueno mi Instagram pero que es Instagram es más particular ¿no? tu Instagram sí es Javier Luján pero lo que me refiero es que normalmente como yo trabajo para agencias o trabajo para productoras o trabajo para historias no pongo no pongo los trabajos como míos sí porque en realidad son de las agencias pero es que me pasa lo mismo tanto en producción como en arte final como en lo que sea si la agencia quiere decir que es mío vale si no yo no lo voy a decir claro ¿por qué? porque yo lo entiendo yo entiendo que hay gente que me dice oye me llamo y dicen tú hay que hacer esta sesión de fotos ¿te encargas tú de todo? sí vale tú vas para el cliente de nuestro director de producción graficada vale no lo ha hecho Javier Luján lo ha hecho la agencia entonces todo mi trabajo y mis historias quitando el que hice en contramundo que lógicamente ahí está a todos los demás no no lo voy enseñando ni en página web ni en nada al final a mí quien me llama es el boca a boca sí una agencia a otra me van llamando al estar harto tiempo en la agencia pues al final conoces a muchos directores creativos agresivos también doy clase de producción gráfica de Atomic Garden en TAG y al final ahí ves ahí a la gente joven que empiezan cuentas y todo y al final uno a otro te van llamando sí pero página como he hecho esta producción he hecho esta otra no la pongo es por eso porque soy el que lo hace y a mí lo que me importa es que el trabajo o sea no tengo ego profesional entiéndeme sí no pero bueno no ya por ego sino porque por tener una página que sea como un escaparate donde otro donde los fotógrafos puedan encontrarte y contratarte de Art Buyer por ejemplo o de al final como es el boca a boca es como como yo funciono por eso no había hecho y porque a lo mejor voy a lo mejor ahora me estoy diciendo para hacerla y también porque el día en día te va comiendo y dices ah pues hago no hago y sobre todo para que ningún cliente en ninguna agencia se sienta en ningún momento aunque siempre que que vas a hacer algo incluso a los fotógrafos a los fotógrafos sí que pongan todas las fotos porque son suyas o sea yo estoy haciendo un trabajo interno digamos vosotros si sois los dueños de las fotografías y tenéis los derechos por eso y cuando ellos lo van a poner en sus páginas yo les aviso oye que ya lo puedes poner todavía no pero yo no suelo poner nada porque claro yo hoy trabajo para una agencia y mañana puedo trabajar para otra agencia que lleva la misma marca y en la competencia sí entonces hay veces que es mejor claro entonces por eso sí entonces yo ahí no lo tengo incluso lo tengo ni siquiera cuando hago artes finales es un tema de decir para que nadie en ningún momento le pueda molestar claro por eso bueno perfecto pues nada en Instagram entonces es donde la gente puede bueno y Twitter tienes también sí LinkedIn también sí entonces ahí Javier Luján y ahí estoy con mi teléfono con todo en todos los lados perfecto pues nada que te busquen por ahí si quieren contactar contigo muy bien pues nada Javier muchísimas gracias gracias a ti y la verdad que ha sido un verdadero placer pues nada lo mismo digo un placer y nada y seguimos en contacto muy bien un abrazo muy fuerte hasta luego hasta luego adiós genial esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Javier por habernos dedicado este rato entrad en visualuniversity.com barra 134 para ver su web y redes sociales si os ha gustado el episodio por favor dejad una colaboración o un comentario y suscribiros que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast un saludo y hasta la próxima